Un nuevo caso de secuestro sacude a la región, siendo la víctima un joven de tan solo 19 años de edad. Brian Ramiro Gómez Cáceres fue raptado en el sector de Oncerreces, comprensión rural del municipio de Río de Oro. Información suministrada de este medio da cuenta que hombres fuertemente armados llegaron hasta su residencia y luego de identificarlo procedieron a llevárselo con rumbo incierto. Conocidos los hechos, las autoridades iniciaron la búsqueda de la estudiante de Ingeniería Ambiental por toda la región. Se presentó el secuestro de Brian Ramiro Castillo Cáceres, de 19 años de edad, estudiante de Ingeniería Ambiental por parte de sujetos armados que ingresaron a su residencia y se lo llevaron con rumbo desconocido. Desde que se tuvo conocimiento del hecho, la Policía Nacional desplegó todos sus recursos y capacidades humanas y técnicas para localizar a este joven. En la zona se encuentra un grupo especial de investigadores del GAULA-CESAR, así como las unidades de Policía Judicial e Inteligencia, que trabajan en coordinación con la Fiscalía General de la Nación en la búsqueda de la víctima y de los delincuentes responsables de este acto criminal. De igual manera, se están realizando actividades de vecindario en la zona, recolectando elementos materiales probatorios que conduzcan a esclarecer este hecho. La Gobernación del Departamento del Cesar ofreció una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información que permita ubicar al joven y traerlo de vuelta a la libertad. Cualquier dato puede suministrarse al 165 del GAULA o a la línea multicrimen 314-358-7212 bajo absoluta reserva.